En Salta habita un famoso blend, la mula, cruza de burro y caballo y tranqui, con las patas en remojo, nos presenta otro blend. Un blend de hipa y trigo, carácter y frescura. Salta Cautiva Blend, de cautivante sabor, para beber tranqui. Un blend de hipa y trigo, carácter y frescura.